Oye, oye, mami, oye, su piel morena, mija. Oye, 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 mami, oye, 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 mami, oye, oye, su piel morena, ma, no puedo dejarla. Yo solo quiero estar contigo y no me importa na, ni como escapar, esa mirada es rayo láser. El pecho se me sale cuando la miro acercarse, ella es arte, girl, su cuerpo es arte. Dame la mano y volvemos para otra parte, quisiera amarte, no tardes en darte cuenta. Que estoy pa' ti a pesar de esta fría tormenta, me encuentro alerta, buscando una respuesta. Si digo que te quiero no esperes que yo te mienta, salí pimienta, vas a sonarte mientras. Estamos frente a frente disfrutando una conversa. No eres princesa, me gusta ruda y necia, te robo si no quieres, mami, primera advertencia. Tu flow, tu esencia es lo que me mata, dejar que fluya es de lo que se trata. Su piel morena, me mata, me envenena, me tiene todo fumado, no sé qué hacer con esa nena. No eres tan buena y tu piel se ve que quema, no escuchen lo que digan, solo disfruta la escena. Me fascina su look, su style atrae la actitud, pa' este pan del bambú, bebé está llena de luz. My girl, la dímelo tú, cómo es que estamos tan lejos, si el destino nos junta es para llegar a viejos. Quita los complejos que hoy vamos a volar, a disfrutar sin hablar, solos tú y yo nada más. Así que ven a bailar, goza conmigo este rato, no le gusta el hip hop pero le encanta que canto. Mami no soy santo ni tu virgen Guadalupe, estás en buenas manos conmigo no se preocupe. Tu cuerpo me seduce, pareces de novela, ni cómo resistirme esa mujer piel canela. Me gusta, me eleva, esos ojos tienen magia, se carga buena vibra, de lejos te contagia. Hermosa mami, pareces de novela, ni cómo resistirme esa piel canela. Su piel morena, me mata, me envenena, me tiene todo fumao, no sé qué hacer con esa nena. No eres tan buena y tu piel se ve que quema, no escuchen lo que digan, solo disfruta la escena. Su piel morena, me mata, me envenena, me tiene todo fumao, no sé qué hacer con esa nena. No eres tan buena y tu piel se ve que quema, no escuchen lo que digan, solo disfruta la escena. Gracias por ver el video.